Con 34 oficiales distribuidos en tres turnos a lo largo del tramo carretero que va de Estación Don hasta Guaymas, la Policía Federal mantiene un operativo permanente para evitar accidentes y brindar la seguridad y auxilio que requieran los paisanos y los usuarios en general de la Vía Internacional México 15, externó el inspector Hugo Horacio Herrera Arteaga. Es constantemente, la vigilancia va a ser móvil, no queremos unidades que estén fijas, que estén paradas, ¿para qué? Para que estén recorriendo el tramo. Esperamos que a partir del día 15 se empiece a ver más la fluencia vehicular, pero sí, ya se han visto que sí están pasando los paisanos. Destacó que por fortuna disminuyeron a cero los accidentes frente a Walmart, gracias a la colocación de los debidos señalamientos de cruce, tanto para peatones como para vehículos. El inspector de la Policía Federal celebró que con el levantamiento del bloqueo en Vican, el flujo vehicular sea más rápido y sin congestionamiento sobre la carretera internacional. Afortunadamente también ya la situación que les comentaba hace unos momentos, que ya se retiró el bloqueo de Vican, eso pues ya va a fluir aún más el tránsito vehicular y la seguridad no la vamos a retirar, vamos a continuar ahí, tenemos una unidad fija en Vican, tanto de lo que es Ciudad Obregón como de Guaymas. Con imágenes de Manuel Arcamontes y edición de Jesús Félix, para las noticias informó Fernando Navarro. Gracias por ver el video.